Música Módulo académico de aprendizaje estadística En este módulo académico de aprendizaje aprenderá a interpretar fenómenos de acuerdo al entorno de trabajo el cual comprende los siguientes elementos de competencia Identificar las variables presentes en el fenómeno Identificar el modelo estadístico del fenómeno e interpretar los resultados del fenómeno aplicando las técnicas de probabilidad Cada elemento de competencia constituye las unidades didácticas que estudiará Usted aprenderá las competencias a través de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación planificadas en cada unidad didáctica Al inicio usted desarrollará la actividad denominada confrontando mi saber con el propósito de reconocer los saberes previos que posee sobre la asignatura La primera unidad didáctica se denomina las variables En ella deberá estudiar dos actividades que son caracterizando el fenómeno y construyendo las tablas de frecuencia La segunda unidad didáctica se denomina modelos estadísticos En ella deberá estudiar dos actividades que son identificando modelos estadísticos y agrupando las variables principales La tercera unidad didáctica se denomina análisis de resultados En ella deberá estudiar dos actividades que son aplicando la técnica de distribución e interpretando los resultados del fenómeno Al final usted desarrollará la actividad denominada reconociendo lo aprendido con el propósito de cualificar su experiencia a través de las evidencias de aprendizaje definidas por su tutor En este módulo usted como aprendiz tendrá la capacidad de interpretar las situaciones que su entorno laboral le exija como futuro desarrollador de software Por ejemplo, automatizar el proceso de elaboración y venta de empanadas con el fin de abrir varias sucursales en la ciudad La estadística podrá hacer un acercamiento de cuáles son los pasos para elaborarlas, determinar los ingredientes y la mejor forma de venderlas Con el estudio de la primera unidad didáctica usted aprenderá a identificar las variables más relevantes que hará por medio de la división del sistema en pequeños procesos porque a cada uno solo se le asignará una variable para construir tablas de frecuencia según su origen con el fin de determinar las que no se evidenciaron En la segunda unidad didáctica aprenderá a identificar y seleccionar el modelo estadístico que se hace a través de la comparación de modelos ya establecidos por medio de la agrupación de las variables para poder detallar gráficos representativos de cada uno y poder verificarlo o también se puede utilizar la interpolación y ajuste de curvas para poder predecir los modelos estadísticos seleccionados Para poder llegar a interpretar los resultados estudiará la tercera unidad didáctica donde aprenderá a aplicar la técnica de probabilidad que se seleccionó con la rigurosidad que tenga la misma apoyándose en las variables identificadas que sirvieron como medio para crear gráficas y así seleccionar el modelo estadístico a aplicar y con todos estos elementos poder tener una interpretación del sistema que se va a automatizar Todo lo anterior es aplicado independientemente de los contextos o escenarios productivos a intervenir ya que los procesos de análisis estadísticos son universales en su desarrollo por lo tanto otro posible entorno donde ustedes como desarrolladores de software se podrían enfrentar es la elaboración de un software para el manejo de una cuenta de ahorros programados donde los clientes todos los meses ingresan con pago mínimo hasta el monto que quieran consignar y al finalizar el año se tienen que liquidar los intereses ganados entonces el módulo de la estadística dará cuenta cómo se deberá abordar esta sistematización del proceso identificando las variables manejadas en el mismo comparando los modelos existentes con el que están haciendo y por último hacer un análisis del problema para poder llegar a una sistematización solicitada por el cliente que en este caso sería una entidad bancaria que maneje este tipo de ahorro programado alcalde de medicina cuenta con bourgeois ver goarda